Hora de parar sus esfuerzos Venga He actuado por reflejo Aquí no había algo Venga Nada Gilipollas Necesito Espero que les guste mi nuevo percudo Conmigo estáis a salvo Toma por culo Gilipollas Joder tío De verdad Son torpes Mi cuerpo retoma poder Activando secuencia de autodespección ¡Me vea esto! ¡Baja confirmada! Bióticos fuera ¡Soy fuerte y valiente! ¡Puro fuego! ¡Hay que espabilar! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Hay que espabilar! ¡Tengo un enemigo a tiro! ¡No es el primero! ¡Por los cruzados! Disparo de la última tío Es que no necesita ni dispararte tío Es que no te apunta a ti siquiera Es alucinante Es peor todavía que el aimbot que te pone el personaje este tío Toma por culo Luce fuera No quieren salir No quieren salir Salí cabrones Salí No quieren salir tío No quieren salir Mucho mejor Toma por culo Toma por culo Otro Otro Joder tío Que torpe pisa Hostia tío Como te lo comen los Los disparos tío ¡Detrás de mí, amigo! Todos a curarse ¡Malditas! ¡Vamos a darles para el pelo! ¡Maldita sea! ¡Adiós! ¡Tomamióticos fuera! ¡Venga! ¡Recibido! ¡Venga, Joder! ¡Qué pari-son pizza! ¡Literalmente! ¡Escudo activado! ¡Soy imparable! ¡Venida por mí! ¡Mi barrera no aguantará! ¡Que kitsune os quiere! ¡Os tengo en un plan! Joder tío, Paracorme nos han dado la última pizza. Es que son... ¡Detrás de mí! ¡Victoria! ¡Sí, sí! ¿Por qué te crees que me pongo el victorio, tío? No es lo bastante grande. ¡Va a explotar! ¡No te voy a perder! Parece que eso lo que hacían los muertos. ¡No te voy a perder! ¡No te levantas! ¡El justificativo se está cargando! ¡No! ¡Estoy moviendo la carga! ¡Que alguien me cure! ¡Que yo no he sanado! Te doy las granadas. Por el enemigo. Francotiradoras sin agallas ahí delante. No hay tiempo para lloriquear. La carga es mía. Adelante. Cuidado por ti. Un día te devolveré el favor. Todos a curarse. Estoy acompañando la carga. Venga. Os tengo en el pinto. Asesinatador. Tranquilos. Allá va. Gracias. Hay alguien por mi derecha que no me deja tranquilo, tío. Hay alguien ahí por mi derecha. Que no me dejaba... Nanoestimulantes administrados. Los héroes viven para siempre. Aquí.